El diario La Hora cumplió 23 años en la provincia de Esmeraldas. Sus trabajadores plantean nuevos proyectos a futuro para continuar informando a la población durante muchos años más. El 3 de agosto, el diario La Hora cumplió 23 años de establecerse en Esmeraldas y ya sus directivos, entre ellos Kelly Gracia, gerenta de la empresa, se proyectan varias metas para continuar entregando información a la comunidad con 30 trabajadores directos y 100 indirectos. En un corto plazo aspiramos poder tener una planta productora en Esmeraldas, aspiramos poder imprimir nuestro periódico en Esmeraldas. Este es un periódico que está conformado por más del 90% de profesionales esmeraldeños. El diario consta de 32 páginas, de las cuales 16 son de información local, con secciones en el ámbito deportivo, cultural, salud, crónica roja, entre otros. El periódico es de circulación nacional, con ediciones regionales y con contenido internacional. La ventana o el vehículo que deben de encontrar los ciudadanos para poder ventilar sus necesidades. Poder también felicitar los aciertos, pero sobre todo decir oportunamente lo que la comunidad no se siente a gusto. Para que las personas que están en este momento en actividad política o que son actores políticos puedan escuchar también a los que no están de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Intentamos lograr llegar con todo lo que se pueda dar en el acontecer diario. No es posible, pero tenemos un equipo totalmente preparado. A la cabeza el licenciado Adriano Alvarado, es nuestro editor provincial, con su grupo de periodistas siempre califican y hacen una agenda que tratan de abarcar los temas más importantes del día a día. Belki Cuero, coordinadora de ventas de la empresa informativa, tiene 18 años trabajando en la misma, tiempo en el que ha crecido profesionalmente. Belki Cuero, señaló que como experiencia que le deja su labor, es que los clientes entendieron que publicar es invertir para que sus negocios crezcan. Nosotros vendemos los intangibles, que es la publicidad, algo que no lo puedes ni tocar, solamente lo puedes ver. Entonces, hacer que el cliente entienda que lo que es la publicidad para ellos es una inversión, ha sido un trabajo sumamente duro, pero que lo hemos conseguido. El camino ha sido satisfactorio, pero en ocasiones complicado, por el afianzamiento económico y lograr la confianza del cliente. La gerenta de la entidad Kelly Gracia manifestó que enfrentan cerca de seis procesos legales, situaciones políticas que han disminuido la trayectoria del diario. Situaciones que nos conllevan a mejorar en algunos casos y en otros a darnos cuenta que existe en este momento una ola de solicitudes de rectificaciones e inclusive innecesarias, debido a que el periodista está informando, el periodista está diciendo la verdad, pero por no haberle dado el protagonismo a un X o Y funcionario, nos llegan los pedidos de derecho de réplica o rectificaciones. Actualmente estamos en tiempos de crisis, ustedes saben que ha sido un poco difícil mantenernos más con la problemática de la comunicación, pero nuestra meta es continuar muchos, muchos años más. Andrea Chere, Telecosta.